Buenas tardes, aunque sea un tópico, me gustaría agradecer especialmente que me hayáis invitado, ya sea la queta, no solo por montar las jornadas y por la labor que hacen, sino por lo menos importante que es haberme invitado. Teniendo en cuenta además la labor que hacéis, que es muy necesaria, he de decir que cuando me invitaron a hablar estaba tan ilusionado como, con mucho respeto, porque es muy distinto hablar en unos foros que en otros. Este es más útil del que suelo estar habituado a hablar, entonces la responsabilidad es mayor. ¿Me acerco más? Vale, si vocalizo poco, vale, vocalizo más y hablo más alto, entendido, he hecho. Luego, nada, aportaré tres o cuatro ideas que además ya creo que ya las has dicho, entonces está bien. Bueno, la pregunta de la charla es un tanto ambiciosa, yo intentaré hacer trampa y restringirlo al mundo capitalista y por supuesto no tengo la respuesta porque si no en vez de estar aquí estaría cerrando las cárceles o algo así. Pero bueno, a ver si por lo menos entiendo que la función es más crear un espacio de pensamiento y debate y así me siento mejor. Entonces, por responder haciendo trampa a la pregunta de un mundo sin cárceles es posible, la respuesta es que sí. De hecho, hasta hace tres siglos ya sabéis que ha habido un montón de mundos sin cárceles y que de hecho lo normal eran los mundos sin cárceles. Es a raíz de la llegada del capitalismo y cuando empieza la cárcel que parece empezarnos, nos empieza a parecer que un mundo sin cárceles es imposible, porque si no hay cárceles no hay policía, ¿cómo es que no se rompe la sociedad y todo esto? Bueno, pues esto ha sido lo habitual, también eran otras sociedades, pero bueno, me voy a centrar por eso en relacionar cárcel con capitalismo, porque más allá de lo discursivo, pues cuando hablamos de mundo a día de hoy no estamos refiriendo al capitalismo y entonces explicaré al principio una pequeña parte de los vínculos que existen entre cárcel y capitalismo y por qué la cárcel se puede entender como un castigo capitalista. En la segunda parte incidiré un poquito en lo difícil que es pensar sin la cárcel, que de hecho la cárcel es muy útil para que ni siquiera nos plantemos preguntas porque ya tenemos las respuestas, pero que nos tiremos un poco. Y al final sí intentaré repasar de manera muy general algunas de las soluciones que se han dado para reformar la prisión y algunos problemas que se han ido viendo y con eso deberíamos hablar un poco de capitalismo y cárcel y generar algún espacio para pensar sobre la cárcel, que es algo que no solemos hacer. Las diapositivas no son especialmente importantes, pero como a lo mejor en algunas partes cuesta seguirme porque no hablo pegado al micro, puede ayudar. Simplemente, por quien quiera tenerlo ubicado o quiera buscar algo más, hay una rama entera de estudios que se han dedicado a estudiar las relaciones entre sistema penal, cárcel, castigo y capitalismo. Entonces, economía política del castigo. Si buscáis por ahí podéis encontrar muchos trabajos que desde hace décadas se han molestado en ver cuál es la relación. Yo voy a seguir, sobre todo en la primera parte, cosas básicas que se saben en esta rama de estudio y haré especial énfasis en tres aspectos que nos pueden ir ayudando a entender el vínculo que existe entre capitalismo y cárcel. Uno es el origen histórico compartido. Ambas surgen... No quiero decir que el capitalismo surja en el siglo XVII. Digamos que con el éxito de uno va asociado el éxito de la otra y que tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, con la revolución industrial y las migraciones del mundo rural al urbano cuando empiezan a crearse las ciudades y cuando aparece la pobreza como problema social. No personas en situación de pobreza, sino la pobreza como algo que gestionar. Por otro lado, brevemente también veremos que comparten muchas visiones, fundamentalmente la noción de ser humano, de persona, nuestras motivaciones, cómo funcionamos y cómo nos relacionamos y que por eso nos cuesta mucho incluso algo tan sencillo que es entender que podemos estar a favor del castigo pero en contra de las cárceles, que a veces nos puede generar contradicción de le deseo todo el mal a esta persona, pero estoy en contra de las cárceles, ¿qué hago? Bueno, pues la historia está llena de ejemplos de cosas que no recurren a la cárcel, empezando por no gestionarlo como un castigo. Y haré también algo de mención en la relación funcional que hay entre cárcel y capitalismo, es decir, cómo ayuda la existencia de la cárcel a que los ricos sean más ricos y los pobres no lo sean. Simplificaré bastante. Si en algún momento simplifico algo demasiado, pues luego lo discutimos, lo ampliamos o lo que sea, pero si no… Entonces, bueno, la economía política al castigo, la aportación fundamental que hace es, para entender una pena, en este caso concreto la cárcel, no nos sirve la filosofía de la pena y no nos sirve hablar de las penas en general, sino que lo que hay que hacer es estudiar una forma de castigo en un momento histórico concreto. Entonces, no vamos a hablar de la cárcel como se habla en el derecho, sino que vamos a ver en qué consiste la cárcel, cuándo surge, cómo varía. Es decir, vamos a aplicar el materialismo no solo a la economía, sino también a las formas de castigo. Esta es la idea fundamental. Entonces, aquí pongo vincular formas concretas de castigo con relaciones económicas. No solo dicen que hay que estudiarlo históricamente, sino que, de hecho, dicen que cuando uno estudia históricamente, en concreto la cárcel, ve que está muy vinculado con el sistema económico, con las formas en las cuales la gente se relaciona, intercambia, vende, ya sea su fuerza de trabajo u objetos. Uno de los trabajos fundamentales, que es el de Ruchi y Kirchheimer, hace una aproximación histórica muy larga, previa a la existencia de la cárcel. Un ejemplo que creo que es muy visual habla de cuando las economías, bueno, en la época de las colonias, se tenían colonias, no diré sin colonizar, sin habitar por los habitantes del centro del imperio, una de las formas de castigo, antes que la prisión, era, por ejemplo, la condena a galeras. De manera que el castigo consistía, en cierta forma, facilitar o baratar el transporte hacia estas zonas. E incluso el ejemplo clásico de siempre es Australia, una vez que llegas allí y pasado un tiempo, se te concede la libertad e incluso un terreno de aquella colonia. Entonces, lo utilizan como ejemplo para ver cuando es una economía expansiva, que tiene territorios en los cuales necesita llevar a gente, pues se utilizaba este tipo de castigo. Hay un momento, que coincide con la revolución industrial, en el que ya no sobra mano de obra, sino que, de hecho, lo que queremos es emplearla, porque tenemos muchas fábricas y ahora toda esta gente la queremos poner a trabajar. Y, de hecho, nos estamos encontrando con que, sorprendentemente, cuando a la gente le dices que a partir de ahora se va a tener que levantar todos los días a la misma hora a trabajar 16 horas al día para una persona, para un producto que no es suyo ni van a ver, estaban encontrando resistencias, que a la gente no le parecía muy normal aquello. Entonces, tenemos que las formas de castigo están vinculadas históricamente a muchas otras cosas que no dependen solo de lo que dicen los juristas y que, en este caso concreto, pues hay una cuestión importante con la relación con la economía. Por otro lado, el origen histórico de la cárcel está muy vinculado al de la revolución industrial. Yo lo he repetido un par de veces, pero es importante entender que antes no existían las grandes ciudades y que hay un momento en el que cuando las grandes fábricas empiezan a funcionar necesitan mano de obra que haga funcionar esas fábricas y que la gente… Ahora estamos muy acostumbrados a que te levantas todos los días a la misma hora e incluso llegas a tu puesto de trabajo cuando todavía es de noche, después de haber estado con 300 personas en el metro o en transporte público, lo que sea. Pero había una época en la que no se veía tan normal o que incluso la gente empezaba a trabajar y cuando ya tenía para sobrevivir, pues se iban a su casa y dejaban ahí la fábrica y entonces empezó a cambiar las relaciones laborales. En todo caso, hay una cuestión fundamental del origen de la cárcel, que es que la cárcel no se inventa para gestionar la delincuencia. Cuando se inventa la cárcel, se hace para gestionar la pobreza. Se hace para gestionar, para dar una solución a un problema que estaban teniendo de varios tipos. Era económico, pero a la vez era moral, con gente que no tenía trabajo, que estaba por la calle, se habla de mendigos, se habla de borrachos, se habla de prostitución, se habla de una serie de cosas colectivos que no encajaban muy bien, no se sabía muy bien qué hacer y se empieza a pensar que tal vez por una falla moral o porque no han tenido tiempo para reflexionar puede ser una buena idea meter a alguien en un sitio, tenerlo aislado para que reflexione consigo mismo y con Dios y así se enderece. Es solo mucho tiempo después que la cárcel se le dota de una función específica de prevención de la delincuencia. Precisamente a raíz de que se empieza a estudiar a esta gente de moral débil para ver qué les pasaba y entonces así es como empieza poco a poco a constituirse un sujeto distinto que requiere rehabilitación. Además da una solución a lo que entonces se llamaba la cuestión social, que era qué hacemos con la pobreza. Bueno, pues la quitamos de en medio y además intentamos enseñarles los buenos hábitos del trabajo capitalista. Esto básicamente se resumen, bueno, se trataba de transformar campesinos en obreros. Los campesinos tienen sus propios ritmos de trabajo, hay épocas del año en las que no se trabaja, otras tienes que trabajar mucho, hay horas del día en las que no se puede trabajar por las condiciones climatológicas. El capitalismo y el trabajo en la fábrica lo que hace es homogenizar eso. Da igual que sea marzo o noviembre, tú entras a las ocho, estás hasta la hora que te dejen salir o lo que sea. Entonces hay por un lado origen histórico vinculado con el encierro de los pobres y con el problema de la pobreza y con el disciplinamiento necesario para que la gente se ponga a funcionar a un ritmo que sea productivo económicamente. Por otro lado, la economía política al castigo, ya no necesariamente en términos tan históricos, ha mostrado o ha intentado mostrar que buena parte del uso de la cárcel, tanto en cuánto se usa como en cómo de malas son las condiciones del encarcelamiento, están vinculadas con, fundamentalmente, el mercado laboral. A esto le llaman principio de menor elegibilidad, pero la idea básica es que las condiciones de la cárcel deberían ser un poquito peores que las condiciones a las que te da acceso el trabajo peor pagado, de manera que estar en la cárcel no se convierta en una alternativa al trabajo asalariado. Esto se entiende más o menos. Es decir, que si pago muy poco fuera y las cárceles están muy bien, entiendo que para la gente será una alternativa antes que ir a trabajar todos los días, pues estar en la cárcel. La otra cuestión tiene que ver no tanto con la intensidad del castigo, cuán duro es o cómo son las condiciones del encarcelamiento, sino con cuánta gente hay encarcelada. Y aquí se suele hacer referencia a que, dependiendo de la necesidad de más o menos mano de obra, se puede encerrar a más o menos gente, de manera que se controla precisamente el precio de la mano de obra, se controla la oferta de mano de obra. Si hace falta más trabajadores, se tiende a pensar que se encerraría menos a la gente para que estén disponibles para ser explotados. De esta manera se regula también la necesidad de que haya gente que necesite trabajar. Entonces, bueno, en principio, de las cosas que están diciendo es que históricamente coincide más o menos la implantación de una con la de otra. Había un problema social que gestionar y, además, había unos hábitos que inculcar a la gente. Y luego, el encerrar más o menos gente es una cosa que podemos decir que es variable a lo largo del tiempo. Y que, de hecho, las tasas de encarcelamiento no suelen estar muy vinculadas con las tasas de delincuencia. El hecho de que en un sitio se delinca mucho o poco no nos da muchas pistas sobre si va a tener muchas o pocas personas presas. Sin embargo, sí suele haber más coincidencia entre las tasas de desempleo y las tasas de encarcelamiento, por ejemplo. La otra cuestión, más allá del origen histórico y cuestiones funcionales que pueden venir bien, tiene que ver con una parte más, si queréis, más simbólica. Me refiero más al derecho, o si queréis llamarlo cultural, o como queráis. He guardado lo de burgués porque es como un… bueno, es la forma propia de llamarla, es la forma más habitual en la literatura. También, al hablar de derecho burgués, automáticamente ya puede haber gente que deje escuchar. Entonces, he puesto liberal, simplemente para referirme al tipo de sistema escrito formal que tenemos desde hace dos o tres siglos para solucionar los conflictos entre la gente o entre gente e instituciones. Entonces, la cuestión fundamental que para mí es importante es que tanto la cárcel, perdón, la comprensión que tenemos del castigo como la comprensión que tenemos de nosotros mismos es muy parecida y se basan generalmente en una visión muy concreta de lo que es el ser humano o las personas. Nociones básicas como igualdad, libertad, individuo, elección, responsabilidad, culpabilidad, son conceptos que tiene el derecho y el sistema penal para encajar de alguna manera cuando tiene un problema determinar en el fondo lo que le interesa si alguien es culpable o inocente y para eso juega con una serie de palabras. Presume que la gente elige libremente, delinquir o no, presume que somos individuos, no colectivos, presume incluso que somos iguales ante la ley, incluso lo fomenta y está bien que lo fomente. Luego hay problemas derivados de qué pasa cuando la ley reconoce que somos iguales en un contexto de enormes desigualdades. La típica frase de la ley en su magnánima tal reconoce la misma ley, le prohíbe igual a un rico que un pobre dormir debajo de un puente. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que luego cuando interpretamos, por ejemplo, cuando trabajamos para alguien y firmamos un contrato y se entiende el contrato como dos voluntades que libremente acuerdan esto, entiendo que estoy trabajando libremente en condiciones de igualdad, entiendo que cuando un juez o un policía interviene es un sistema de administración de justicia y lo entiendo como un sistema de administración de justicia, no como un sistema de administración de castigos, son una serie de significados que hace que tanto la comprensión de las relaciones económicas, incluso de la propia democracia representativa, como las nociones que se utilizan en la cárcel sean compartidas. Y que, por lo tanto, de manera que, bueno, se me presenta como mucho más lógico un castigo tan raro como es la cárcel. Tenéis que pensar que la cárcel, precisamente porque empezó siendo para encerrar a los pobres, no hubo nadie que fuese con un proyecto de prisión, me explico, y le dijese a alguien, por ejemplo, en el equivalente a diario que se entreviste con el presidente del Gobierno y le diga «Tengo una idea buenísima para acabar con la delincuencia, que es voy a coger a delincuentes, los voy a meter durante unos años con otros delincuentes, es los de la sociedad, lo dejan barbecho y cuando salgan, no delinquirán», porque esa idea es absurda. Entonces, hay que entender que la cárcel no se pone porque alguien convenza a alguien, sino que empieza a funcionar por unas cosas, va añadiendo funciones y usos, porque ya que está la cárcel, pues se puede utilizar para otras cosas. Entonces, a lo que voy es, con la forma de plantear un montón de cosas, la existencia de la cárcel nos parece como algo lógico, se nos aparece como algo lógico que tiene sentido, por ejemplo, que existe una pena que pueda privar de derechos a alguien. Si no tengo derechos, no me pueden privar de derechos. Entonces, primero tiene que existir una forma de Estado o una filosofía política o algo que me conciba como un individuo con unos derechos y, además de los cuales, me pueden privar del derecho de libertad sin privarme de otros derechos que van necesariamente asociados, como el de salud, tener relaciones personales o cualquier otro tipo de derechos que, en cuanto lo piensas, es absurdo. No puede existir una pena privativa de libertad y nada más. Porque al quitarte la libertad te están quitando muchas otras cosas. Sin embargo, se le llama pena privativa de libertad. Y, de hecho, no nos parece tan mal porque, bueno, te priva de libertad, pero no te está haciendo otro tipo de cosas. Hablo legalmente, cualquier persona que sepa un mínimo sobre cárcel sabe perfectamente que es una pena muy invasiva, que es castigo corporal, castigo psicológico y otra serie de cosas. A pesar de eso, pues si uno no ha tenido la experiencia o nadie se lo ha explicado, pues nos parece hasta posible, ya nos parece posible que se pueda castigar a alguien de un derecho y ya está. Entonces, hay una cuestión en cómo se construyen las relaciones del ser humano. Y me voy bajando. El segundo punto que tengo ahí puesto pone prioriza y defiende unos valores no neutrales. Esto es tan sencillo y tan complicado como decir El derecho recoge una serie de normas y valores. En principio, los de la sociedad. Si uno entiende que a lo mejor en una sociedad es muy grande y que es harto improbable que tengamos todos los mismos valores y las mismas normas, necesariamente, si solo hay una jerarquización de valores y de protección de esos valores, está representando más a unos grupos que a otros. Incluso puede haber cosas como el no matarás que puede representar a casi todo el mundo. Hay cosas que claramente no representan a todo el mundo. Podemos hablar de compliance, podemos hablar de que sea delito descargarse películas o cosas así. ¿Alguien se descarga una película alguna vez en su vida? ¿Y os consideráis delincuentes por esto de la película? Entonces, el hecho de que existan unos valores que están recogidos en el derecho y están priorizados sobre cuáles se tienen que defender y cuáles no, incluso cuáles luego en la aplicación se defienden más que otros, hace y es obvio que existe una priorización. De hecho, incluso lo que aparece en el derecho no es el resultado de un consenso social o de lo que sea, sino que es el resultado de la actividad legislativa física de unas 350 personas, que son los diputados, más asesores, etcétera, etcétera. ¿Qué distinto sería que una ley, en vez de decir el legislador dice o la sociedad dice, sino que diga 350 personas de clase media alta, en su mayoría hombres, en su mayoría blancos, en su mayoría católicos, han decidido que esto es delito? Sin embargo, se habla en impersonal, no suele haber muchos verbos, de manera que algo que representa los valores, algo que, digámoslo así, una legislación que favorece a unos grupos por encima de otros se presenta como lo que nos representa a todos por igual. Y, además, tenemos la suerte de que nos trata igual a todos. El hecho de que estén recogidos en el derecho no quiere decir que sean neutrales. Entonces, habrá unas cosas que sean más compartidas por todo el mundo, habrá otras cosas que sean compartidas por menos. Pero es importante tener quién elabora las leyes, quién está más cerca de la gente que elabora las leyes y a quiénes se parecen aquellos que elaboran las leyes y tienen más empatía de sus problemas. Y, luego, otro aspecto importante que, además, no se suele tener muy en cuenta en la economía política, en la crítica que se hace siempre del capitalismo y cárcel. Es una cuestión básica en la que ni siquiera hace falta una intervención, que es el derecho es fundamental, el derecho y el castigo y la cárcel, como forma simbólicamente más importante del sistema penal que tenemos, es fundamental para que la gente trabaje. Si yo… A ver cómo lo explico. Si robar no fuese delito, ¿por qué iba a trabajar en vez de robar el dinero a alguien que tiene mucho? Bueno, pues porque tengo una serie de valores que son míos propios, como que respeto la propia privada consigue a través del esfuerzo. Darme cuenta de que esos valores que siento como propios, y, de hecho, no sería capaz de robarle a alguien, es el resultado de haber legislado una serie de cosas y que en un momento histórico no era natural y era una imposición, y por eso se utiliza la cárcel y la policía, porque a la gente no le salía naturalmente respetar la propia privada o las propiedades de tu jefe. Pensemos en todas las trabajadoras de Amancio Ortega. Si no hubiese policía ni derecho, iban a estar trabajando para Amancio Ortega, en vez de conseguir el dinero de otra manera. Entonces, hay una cuestión fundamental, que es, debido a que formas de ganarse la vida que no están relacionadas con el mercado laboral ni el trabajo asalariado están prohibidas, dejemos de un lado las herencias y algunas donaciones, la existencia de esa regulación ya me está empujando necesariamente a estar en relaciones capitalistas. Y esto, por ejemplo, nunca se menciona cuando escucháis a alguien hablar de libre mercado, nunca aparece. Siempre el libre mercado es toda la regulación dentro del mercado. Aparte que ya sabéis que para que exista un libre mercado falta kilos de legislación y regulación. aunque fuese libre, el marco en el cual esas relaciones libres son seguras, es decir, que yo sé que si hago un trato con alguien, ese alguien me va a pagar lo que hemos hecho o que mañana por la noche no van a venir y se va a dar toda la mercancía, el marco en el cual se pueden desarrollar es porque hay un sistema penal que ataca y castiga a quienes no quieren entrar dentro de las relaciones del mercado laboral. Del mercado, perdón. ¿Sí? Por ir acabando con la parte de capitalismo y cárcel, la economía política del castigo está muy bien, pero por mucho que interese esto para echarla, yo me sentí a la obligación de recoger algunas críticas que se le ha hecho la economía política del castigo porque, como toda visión que enfatiza una cosa puede dejar de ver otras. Entonces, voy muy rápido. La economía política del castigo o las visiones economicistas de la cárcel tienden a interpretar que las cárceles y el sistema penal básicamente es algo al servicio de los capitalistas y que si varía el sistema económico varía la cárcel. Entonces, simplemente que no se entiende mejor en términos de interacción entre sistema penal y sistema económico antes que el sistema económico le diga a los jueces, a los carceleros y a los policías lo que tienen que hacer. La otra es que el derecho, aunque es un instrumento de clase, no es solo un instrumento de clase y, de hecho, probablemente muchas de las cosas que están prohibidas o protegidas a lo mejor sí que estaríamos de acuerdo en que deben estar protegidas y protegidas y no toda la legislación favorece siempre a las clases ricas, clases altas. Y, por otro lado, también que el sistema penal, como campo que se ha constituido en sí mismo, tiene cierta autonomía relativa. Esto quiere decir que los debates que tienen los juristas son de verdad y son muy serios y no se quedan en suspenso si luego llama un empresario y les dice que cambien algo, sino que tienen su propia autonomía y tienen su propia lógica. Entonces, que puede haber influencias, presiones más o menos directas, que muchas no hacen falta porque ya los juristas piensan de manera. Pero, bueno, que la cárcel no es solo un pelele de los banqueros para dominar a las clases obreras, es algo un poco más complejo y por eso tiene tanto éxito. Entre otras cosas, insistiré más y paso con la idea de que tenemos muy naturalizada la forma de castigar a la gente que se basa en la cárcel y en una serie de relaciones económicas. Entonces, perdón, hay una cuestión básica que es compleja y sutil que es la mayoría de las cosas en general se nos aparecen como lógicas y de sentido común y naturales, especialmente todas aquellas que desde pequeño nos hemos aprendido. y de hecho cuesta mucho asumir que lo que a uno le parece normal puede que no sea normal o por lo menos entender de dónde viene. Entonces, la primera cuestión es que nos parece súper normal que a los delincuentes se lo metan en la cárcel y nos parece súper normal que haya un pequeño colectivo en nuestra sociedad a los cuales permitimos llevar pistolas por la calle. Nos parece además muy normal que aunque yo no haya estudiado derecho se me pueda aplicar el código penal. Es más, nos parece normal que a gente que puede demostrar que no sabe leer esté en prisión por haber incumplido el código penal porque el derecho ya nos dice que el no conocer la norma no existe y tiene su lógica que han elaborado con la autonomía del propio derecho. A mí me gustaría incidir un poco más porque la cuestión de hoy tiene que ver con alternativas el tema para lo que es muy bueno el sistema penal el castigo en general y la cárcel en concreto es en darnos respuestas a preguntas que ni siquiera llegamos a hacernos. Preguntas muy básicas que nos tendríamos que hacer si empezásemos a vivir en comunidad ahora que es delito que vamos a considerar delito y que no. muy pocas veces nos la hacemos y si nos la hacemos a lo mejor es pues esto pues ya cuando han pasado 20-30 años has tenido ciertas experiencias y tal pero si no asumimos que robar es delito y que matar es delito ya luego en qué condiciones mates es delito una medalla pues ya nos checa un poco pero bien qué hacer con los malos a la cárcel es más cómo identifico a los malos los que están en la cárcel y de hecho y quién se encarga de los malos los buenos quiénes son la policía todo esto salvo que nos paremos a pensarlo o alguien de normal no lo pensamos y son preguntas súper básicas que poder le vamos a dar al Estado para castigarnos es una serie de cosas que en general no nos planteamos y que aunque nos planteemos automáticamente tenemos la respuesta y cuesta mucho hasta que conseguimos no pensar con las categorías del sistema penal en términos de esta persona es inocente o es culpable pero actuó en plena con plenas facultades o libre albedrío o oye esta actuación de la policía pero era reglamentaria o no es decir muy pocas veces o es muy difícil no pensar el castigo con las categorías del sistema penal culpable o inocente bueno o malo legalidad publicidad y todo esto sino pensar sobre esas mismas categorías tiene sentido tiene sentido hablar de que alguien es inocente culpable tiene un sentido fundamental que es que necesitamos saber si alguien es inocente culpable para vivir pero en cosas que os han pasado a vosotros es blanco o negro o hay grises es la policía una buena solución a qué problema entonces hay una serie de cuestiones que cuesta mucho incluso la propia noción de castigo la propia noción de cárcel incluso mucho trabajo fundamental desde movimientos sociales o activismo es discutir qué es la cárcel que no es el sitio de rehabilitación no es el sitio donde se ha castigado lo malo sino que incluso puede ser tortura y de ahí la campaña de cárcel es tortura etcétera entonces nos cuesta mucho no pensar el castigo con las categorías que nos da el castigo sino pensar esas categorías que nos están dando y creo que para buscar algún tipo de alternativa es fundamental cuestionar esas categorías porque si no solo podemos pensar alternativas dentro del marco que nos da el sistema penal y como compartimos ya ciertas visiones del ser humano y todo esto pues probablemente al final acabemos con la cárcel ahora iré con eso un poco en la tercera parte la otra cuestión que es importante es que bueno en el título de la diapositiva ya lo pone claramente el sistema penal y la cárcel tienen muchas funciones la función de reducción de la delincuencia es una y depende de la época histórica puede no ser la más importante una de las funciones que estamos explorando hoy es la de cómo contribuye a mantener el sistema capitalista o cómo contribuye a mantener un sistema de relaciones en las que producir dinero por sí mismo es considerado como algo positivo e incluso se puede valorar más a alguien que con el dinero en vez de hacer algo útil consigue más dinero que alguien que se lo gasta en hacer algo útil entonces hay una función fundamental aquí que es dominación garantizar que la gente no va a tener alternativas a ganarse la vida si no es mediante el trabajo o la adquisición de acciones o cosas de estas y luego lo fundamental yo creo que cuesta mucho verlo pero es muy importante es a través del sistema penal a través del derecho lo intentaré desarrollar un poco más pero es muy bueno despolitizando cosas que son claramente políticas es decir por ejemplo yo como llamémosle Estado campo burocrático gobierno me da igual el concepto a mí alguien me está planteando un problema con implicaciones políticas si yo lo trato como delincuencia o si consigo que eso sea delincuencia la única respuesta que yo puedo dar como gobernante es aplicar la ley porque es lo único que puedo hacer con delincuentes no se puede hablar y casos contemporáneos de estos se os ocurrirá un montón especialmente con criminalización de movimientos sociales movimientos políticos etcétera si yo aplico el sistema penal ya no estoy tratando con un sujeto político porque hay otras instituciones que hace eso si el sistema penal está actuando ya está mandando el mensaje de que es que esa persona no es bueno que es delincuente o como poco sospechoso ser delincuente si pensáis por ejemplo bueno toda la época del 15M etcétera era muy evidente no eran ciudadanos haciendo política que me están pidiendo que deje recortar sino que eran antisistema eran manifestaciones ilegales mando a la policía en vez de asesores a hablar con ellos y a recoger las conductas entonces esto en general ahora bien si partimos de que el capitalismo se basa en la dominación de unos grupos sobre otros no sé si es una asunción muy arriesgada si no la discutimos luego pero si me dejáis voy a asumir que para que el capitalismo funcione unos grupos se tienen que aprovechar de otros más o menos voluntariamente vemos después de a partir de cuántas décadas de tal lo llamamos voluntario o no es decir que hay unas relaciones que son de dominación cuanto menos conflictivas o pueden llegar a ser potencialmente sí dejémoslo en conflictivas si yo por ejemplo llamo lo que he explicado antes al sistema tengo un sistema entero para asegurarme de que las cosas más o menos no se van a ir mucho de como tendrían que ser es decir tengo un sistema que me permite castigar a aquellos que no quieran trabajar o aquellos que roben o cosas así solo con el nombre si yo en vez de llamarlo un sistema de administración de castigos que es lo que es lo llamo un sistema de administración de justicia si yo veo que hay alguien durmiendo en la calle y el sistema de administración de justicia no está interviniendo asumo que es que no hay una injusticia lo repito de otra de otra forma mediante la no actuación del sistema que garantiza que está todo bien me están diciendo que la desigualdad no es un problema no es injusta y que no requiere ningún tipo de actuación de manera que no se presenta como un problema político porque no está habiendo ninguna actuación o que incluso cuando se interviene se presenta como un problema técnico el sistema penal generalmente se presenta como no, no nosotros no interpretamos nada hay unas leyes que son claras lo que hacemos es aplicar la ley y de hecho mi función principal como gobernante es aplicar la ley y se tiende a presentar como algo técnico es muy difícil cuando se vea a un juez o un policía hablando que hablen en términos políticos siempre es en términos técnicos y si hay un problema es cuestión de ajustar una cosa u otra entonces el hecho de que esta dominación esté naturalizada a través de categorías jurídicas hace que aparezcan despolitizadas al aparecer despolitizadas aparecen como naturales digamos que cuando algo es político se puede discutir está abierto a la discusión otra cosa es que no vayan a hacer caso pero por lo menos puede reclamar discutir algo si es político y esto el feminismo lo ha demostrado muy bien un trabajo fundamental era demostrar que no es natural para que entonces se pueda discutir y sea político en este sentido es muy parecido la idea fundamental de esta parte es nos cuesta mucho no pensar en el sistema penal con las propias categorías del sistema penal igual que nos cuesta mucho pensar nuestras relaciones laborales sin pensarlo en términos de trabajo o contrato y cosas así bien entonces ¿qué hacemos o qué hacemos con la cuestión de las alternativas? ya no solo implementarlas sino pensarlas primero voy a tratar solo un par de alternativas porque además seguro que sabéis más y las habéis aplicado más vosotras entonces me centraré mínimamente en reformas de la cárcel y algo de penas alternativas sé que reformar la cárcel no es una alternativa a la cárcel pero puede ser una alternativa a esta cárcel porque como ya vamos a dejar de pensar la cárcel como algo abstracto sino que la cárcel tiene que estar situada históricamente y todo esto pues esta cárcel pongamos que no me gusta voy a buscar alternativas a la cárcel o incluso una solución podría ser reformar la cárcel no me meteré mucho con esto porque además el debate reforma abolición es algo que ya habréis tenido cien mil veces no tengo yo ninguna solución nueva pero sí que existe entonces aparte de que está la cuestión de verlo siempre como un juego suma cero en que parece que si reformas no estás aboliendo o cosas así y por algún motivo alguna parece una utopía y la otra no no me quiero meter mucho pero ya sabéis que está el debate entonces uno de los argumentos en general siempre contra la reforma de las cárceles es que de las muchas propuestas que se le hace al sistema penitenciario la cárcel selecciona las que le interesa no necesariamente jerarquizadas en términos de derechos humanos o cosas así entonces hay una selección interesada por parte de la institución que además suele ser en términos de orden interno lo que me facilite más la vida no me suponga mucho gasto y tal y que me permita presentar una cara más humana de la prisión de manera que cuando el resultado de las reformas dentro de prisión no suele ser tanto una mejora en las condiciones del encarcelamiento sino un proceso de re-legitimación de la cárcel en la cual se dice la cárcel está evolucionando las cárceles de ahora no son iguales que los 80 y es verdad y además se suele presentar en términos de progreso y hace la cárcel más humanitaria o más humana o como lo queráis decir entonces una de las posibles soluciones que hay en la literatura es una opción puede ser cuando se introduzcan reformas en la cárcel que sean reformas que tienden a negar la cárcel es decir que sean reformas que si la cárcel las introduce en su funcionamiento la cárcel esté siendo menos cárcel por ejemplo no orientarlo hacia mejorar los programas de tratamiento sino orientarlo a que haya más permisos de salida o a que se anticipe antes la libertad anticipada o a que no se llegue a entrar en prisión por ejemplo otra de las cosas que hace la cárcel mucho es aislamiento entonces por ejemplo fomentar mucho la comunicación de las personas presas con el exterior es una cosa relativamente sencilla que permite romper una comunicación una comunicación que es autoritaria y vertical y además permite romper parte del aislamiento entonces son pequeñas cosas que dices bueno sigue siendo cárcel pero la práctica en concreto no refuerza la idea de la cárcel que es aislamiento encierro llamémosle rehabilitación o lo que sea entonces bueno existe la opción de hacer reformas que nieguen estructuralmente la cárcel como forma de pues bueno se hace reforma y se está recorriendo camino hacia la abolición siempre teóricamente si nos olvidamos de reformar la cárcel y decimos no es que cualquier cárcel es mala no la quiero y es mala por muchísimos motivos no tiene por qué ser mala por las tasas de reincidencia o por qué no sirve para reducir la delincuencia porque y si efectivamente sirviese para reducir la delincuencia nos parecería bien o hay otros motivos para estar en contra está la cuestión de las medidas alternativas cuando hablo de medidas alternativas pues trabajos en beneficio de la comunidad vigilancia electrónica cosas así es decir un tipo de medida que comparte básicamente todo pero que no se desarrolla dentro del encierro pero que utiliza en general las mismas categorías muchas veces incluso los mismos agentes entonces lo de las alternativas a la cárcel es muy difícil gracias incido un poco más en lo de lo difícil que es pensar porque por ejemplo aquí a lo mejor fue distinto pero en Madrid por ejemplo toda la época del 15M incluso en la plaza que era un momento de mucha efervescencia creativa y de proponer alternativas había una pancarta en el melantra de metro que ponía bueno lo que se cantaba también de tenemos la solución políticos y banqueros a prisión y era un espacio en el que se estaban discutiendo alternativas al capitalismo alternativas a la democracia representativa alternativas al heteropatriarcado y tú decías algo en la cárcel y era una utopía que era muy comprensible pero era raro decir joder si ni aquí me están aunque sea no sé dejadme hablar un rato en la asamblea y no te digo un grupo pero entonces era joder si hasta aquí que están explícitamente pensando durante un montón de tiempo se está pidiendo cárcel tiene que ser muy difícil pensar sin esto entonces bueno trabajo en beneficio de la comunidad vigilancia electrónica multas etc entonces hay una cuestión fundamental que es este tipo de castigos son castigos y punto son formas distintas de castigar el que las haga alternativas a la prisión las podemos llamar alternativas a la prisión solo a condición de que la implantación de este tipo de castigos vaya acompañada de una reducción en el uso de la cárcel ¿sí? porque eso quería decir que hay gente que está dejando de ir a la cárcel y que se le está poniendo este castigo históricamente lo que se ha visto es que las penas alternativas a la prisión no suelen reducir la población penitenciaria pero suelen aumentar la gente sujeta a este tipo de castigos de manera que descriptivamente es mejor llamar las medidas complementarias a la prisión porque se suele utilizar no para que la gente no entre en prisión sino para que gente que antes no estaba entrando en prisión porque era un castigo muy duro aparece un castigo que bueno oye no está tan mal además trabaja un beneficio de la comunidad su propio nombre indica que es beneficio para la comunidad entonces es muy importante cuando pidamos que se apliquen este tipo de medidas que es el uso lo que lo hace importante y que no funcionen como complementarias para gente que está en la cárcel y cuando empieza a salir de la cárcel se le ponga este tipo de controles o para gente que no iba a pisar la cárcel y que ahora tienen esto entonces mucho cuidado con lo que se llama ensanchamiento de red haciendo referencia a pescar pues una red más grande porque tienen más castigos y cogen más peces además precisamente porque comparten un montón de asunciones con el capitalismo y con la cárcel tienden a depender de la existencia de la cárcel muchas de estas medidas no funcionarían si la cárcel no existiese es decir si mañana dijesen ah pues abolimos la cárcel vamos a tirar con las medidas alternativas no podrían funcionar muchas ya no solo porque necesiten la cárcel como amenaza de fondo con la cual tú vas a hacer los trabajos en beneficio de la comunidad sino porque bueno que cuentan con ello incluso para los profesionales ya no solo la población sino que no es que sean alternativas en su uso sino que incluso como están pensadas necesitan de la existencia de una cárcel no son penas autónomas muchas veces una de las formas y más alternativas a la cuestión de la cárcel es el recurso a la comunidad uno de los ejemplos que además tiene bastante uso es el de la justicia restaurativa trabajos en beneficio de la comunidad penas que se cumplen en comunidad que de hecho en inglés se llaman penas comunitarias directamente esto que está muy bien también se ha visto que comporta algunos problemas y que puede estar bien tenerlos en cuenta de cara cuando tengamos la suerte de participar en este tipo de medidas no es reproducir las formas de pensar que tiene la cárcel una de las cuestiones es que cuando que para que una pena comunitaria se puede llamar comunidad estaría muy bien prestar atención a que se habla de que se habla cuando se está hablando de comunidad si comunidad al final es que el estado te dice como tienes que ejecutar un castigo y que lo ejecutan los vecinos o las asociaciones del barrio en vez de ejecutarlo personal del estado puede que sea un poco insatisfactorio porque al final lo que está haciendo es externalizar o privatizar la ejecución del castigo para que una pena fuese comunitaria estaría bien que sea la propia comunidad la que decida cómo solucionar el conflicto cómo gestionarlo y decidir si quiere utilizar sanciones premios categorías como culpable inocente bueno o malo o si están sujetas a mandar informes a personal de la administración para ver si eso se está cumpliendo o no porque eso no es una pena comunitaria es una pena estatal que el estado no se tiene que encargar y que se lleva a cabo además borrando una de las cosas que tiene la cárcel que son los muros entonces tenemos ya gente que está castigada y el castigo ya no se está ejerciendo solo en las cárceles sino que se está ejerciendo en el barrio entonces esto también hay que tener cuidado porque suele conllevar algunos problemas y cuesta mucho hablar de penas comunitarias genuinamente y que muchas veces no tienen nada que ver con cómo lo gestionaríamos nosotros si nos diesen la oportunidad entonces ya para acabar tres o cuatro conclusiones que ya veis que no son no son muchas pero si la pregunta hubiera sido más fácil podría haber hecho bueno lo primero es y esto es muy importante hay que comprender la cárcel como una institución muy compleja si fuese sencilla tan sencilla como la presenta el derecho o tan sencilla como se presenta a veces en movimientos sociales no se entendería su éxito ni que esté en todo en un montón de países ni que se usa ni que nos parezca hasta una buena idea cuando si lo piensas no parece una muy buena idea entonces a pesar de que hoy he hecho énfasis en los aspectos económicos hay que tener en cuenta que la cárcel y el sistema penal también son instituciones morales que comunican sobre lo que está bien y lo que está mal ayuda a distinguir tipos de personas genera estigma es mucho más complicado incluso lo que es la cárcel se puede utilizar en algunas épocas para cosas más políticas en otras para menos es decir es una institución social con relaciones con mercado laboral familia sistema electoral que es necesario estudiar de manera compleja porque si no o no entenderemos la cárcel o la entenderemos muy rápido y la solución más rápida será o estos son tontos o no se han enterado de que la cárcel no funciona o cosas así la otra es tener cuidado con que las alternativas no terminen funcionando como complementos de manera que sigamos teniendo la cárcel y además pulseritas electrónicas control por gps etcétera que si tenemos tenemos la oportunidad de ejercer no lo llamaré castigo porque si lo hacemos nosotros no nos gusta llamarlo castigo formas de resolución de conflictos comunitarias estaría bien que más allá del nombre sean de verdad comunitarias o por lo menos intentar luchar para cuando nos quieren hacer corresponsables del castigo de un ser humano intentar conseguir que sean no en los términos en los que nos están ordenando la otra fundamental y se nota mucho en lo que estoy haciendo es el límite de la crítica intelectual igual que la cárcel no empezó a funcionar porque fuese una propuesta intelectual el fin no llegara por demostrar que la cárcel no tiene ningún sentido o que está mal el fin no es hablando sino que pues se requiere lo que hace esa laqueta mucho más que haremos en la universidad que es acción hacer cosas cambiar prácticas y ni siquiera hablo del día a día sino la propia ejecución del castigo etcétera y luego lo último es no sé si es posible un mundo sin cárceles o no creo que por varios motivos un mundo capitalista sin cárceles es muy difícil me cuesta mucho pensarlo y es muy complicado entonces creo que sí que es necesario vincular la lucha abolicionista con la lucha anticapitalista y decir lucha anticapitalista es decir que la lucha abolicionista tiene que ir vinculada con la lucha feminista y la lucha antirracista que como bien han demostrado ya muchas otras autoras están directamente vinculadas con el propio capitalismo y muchas gracias aplausos 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 aplausos